El Tope de Toros es una festividad muy particular y normalmente se asocia con los topes de caballistas que se hacen en San José hacia final de año, pero en realidad el Tope de Toros es otra cosa. Es una festividad en primer lugar que viene desde la colonia, que es muy particular del Iberia como territorio y que en algún momento en Costa Rica se celebró en otras partes, pero que únicamente quedó, digamos, vivo en el Iberia y que consiste en la topada de los toros que eran arriados desde las haciendas al mediodía a la altura del Puente Real en el Iberia, pasando por Barrio Condega, por Calle Real y por los barrios históricos más importantes del Iberia. Es la topada del pueblo que llega a recoger los toros al Puente Real y que los escolta y va en fiesta hasta el Toril, hasta la barrera.